Ven, Señor de las altas montañas, ven, Señor de los mares profundos, ven. Ven, devuelve el alma a tu pueblo, ven, devuelve la vida a este mundo. Bienvenido, Señor, a esta tierra, que fue copia feliz de beber. Hoy te abrimos la puerta por dentro, que me alumbra en nosotros el bien. Bienvenido, Señor, a esta casa, quédate cuanto quieras estar. Y los padres, los hijos, los nietos, sentirán el calor de bajar. Ven, Señor de las altas montañas, ven, Señor de los mares profundos, ven. Devuelve el alma a tu pueblo, ven, devuelve la vida a este mundo. No se salva la desesperanza, nos hacía la falta de fe. No hay hermano que atienda al hermano, no hay la copa que apague la sed. Ven, Señor de las altas montañas, ven, Señor de las altas montañas, ven, Señor de los mares profundos, ven. Ven, devuelve el alma a tu pueblo, ven, devuelve la vida a este mundo. Nos confunden los falsos reflejos, los alardes de un mundo mejor. Nos consumen el cuerpo y el alma, nos congela la ausencia de amor. Pero tú bajarás de lo alto, andarás sobre el mar otra vez. Resucita a este mundo que muere, como al azar o polvo de a pie. Ven, Señor de las altas montañas, ven, Señor de los mares profundos, ven, devuelve el alma a tu pueblo, ven, devuelve la vida a este mundo. Ven, Señor de las altas montañas, ven, devuelve la vida a este mundo. Gracias.